Somos cada vez más en Estados Unidos, participamos en infinidad de industrias, pertenecemos a distintas culturas, generaciones. Por eso entre los latinos hay temas de acuerdo, pero también ideas que contrastan. Aunque somos latinos, sí somos, pues cada quien tiene su forma de pensar diferente. Una encuesta exclusiva de Ipsos, Axios y Telemundo pone sobre la mesa las opiniones de los latinos en temas controversiales, como por ejemplo el muro fronterizo, donde en general hay un rechazo. Siete de cada diez latinos se oponen a la construcción del cerco con México, sobre todo los de ascendencia mexicana y de países centroamericanos. Un muro pues hace división de familias, hace división de muchas cosas, pero el muro totalmente, yo estoy en desacuerdo. Pero si desglosamos también está el otro lado. La mitad de los cubanos, americanos y puertorriqueños encuestados apoyan la construcción de una barrera. Bueno, para que personas que deban entrar entren y las que no deban no entren. ¿Y qué hay de la legalización? Siete de cada diez encuestados coinciden en un camino para la ciudadanía a indocumentados que ya viven en el país. Un apoyo considerable que no necesariamente es igual entre los inmigrantes primera generación. Se lo merecen por todo el sacrificio que hacen y cuando llegas a Estados Unidos tienes que trabajar más duro que ninguno. Según la encuesta, los tres temas que más le preocupan a los latinos es la pandemia del coronavirus, el crimen o la violencia con armas y el cambio climático. Donde hay más divisiones en el tema del aborto, cuatro de cada diez considera que debería ser legal y cuatro de cada diez difiere con esa idea. En San Diego, California, Francisco Fajardo, Noticias Telemundo.